A pesar que ayer el Consejo Regional rechazó la construcción del Museo de la Memoria y que cobró el llanto de las consejeras Silvia Castillo y Delia Calderón, hoy el presidente regional, Vladimir Serrón Rojas, aseguró que sí o sí se cristalizará este proyecto. Respetamos la autonomía del Consejo Regional, pero el Ejecutivo está ya disponiendo un monto para que se realice el expediente técnico ya de una partida del canon que tenemos aún, así que sí o sí se hace el expediente técnico. Si bien es cierto que la edificación de dicho proyecto constará más de 5 millones de soles, Serrón Rojas detalló que solo se ha pedido un monto para la elaboración del expediente técnico. Se ha pedido los 7 millones que demande ese presupuesto, se ha pedido 200 mil soles para la ejecución del expediente técnico, esos 200 mil no lo han dado por modificación del pie, respetamos la autonomía del Consejo Regional. Aunque aseveró que los consejeros cometieron un error de interpretación, la máxima autoridad regional dijo que su pretensión es que la historia del terror que vivió el país no se vuelva a repetir en la vida de las nuevas generaciones. Un pueblo que olvida su historia está condenado a volverlo a vivir, eso es ampliamente sabido y conocido y es necesario que nuestra juventud, nuestra nueva generación se entere de la magnitud de los daños que ha generado el terrorismo subversivo y el terrorismo de Estado. Sin embargo, cuando le preguntamos si se tomarían en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el titular regional respondió a regañadientes de la siguiente manera. ¿Se tendrá en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para la formulación del Museo de la Memoria? Por supuesto. ¿En qué aspecto? Todos. ¿Cuál será el nombre que llevará este museo? Eso depende, estamos como, cuando no nace el hijo y estamos preocupados de qué universidad va a ir. ¿A parte de eso quién va a tener a cargo? El gobierno regional. El gobierno regional tiene que tener a cargo. ¿Nombrar algún tipo de comisión, alguien independiente? Debe ser una comisión técnica fundamentalmente que maneja esto con el Instituto de Cultura, tanto de la región como la nacional. Este es un tema no solamente de trascendencia regional, sino de trascendencia nacional. Pero la CBR, entre sus recomendaciones hechas, destacan el conocer la caracterización de las víctimas, tener en cuenta el reto y posterior trabajo a mediano y largo plazo con los deudos y sobrevivientes, la reparación y reconciliación para no ser prisioneros del recuerdo de los familiares desaparecidos 15 o 20 años atrás a manos del terror.